Y lo está logrando con este empate. Y me parece que Lobo sigue mostrando un funcionamiento diferente, respetando al rival, tratando de defender con todos. Todos están en una función de defender hoy ante la Olimpia. Evin Rodríguez que se queda con la pelota, ataque le aboca el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Evin Rodríguez! El de Quimistán se atrevió fuera del área. Le pone la derecha. Suelta la dinamita para batir la portería de Huití. Y hacer sonar el pum, pum, pum de León. ¡Olimpia 1, Lobo 0! Bueno, qué forma, qué forma de romper el cerrojo que pretendía Lobos. Qué forma de demostrar su gran calidad. Qué mejor forma que comenzar la cuenta de goles esta noche en el Cheratu Cresc. Así, vea desde dónde le pega Rodríguez. Qué distancia. Cómo no puede sacar esa pelota el portero Huití de Lobos. Ante tremendo bombazo de Rodríguez, que marca su tercero en este campeonato. Liberato, Olimpia, el Olimpia de récord. Ya le gana 1 a 0 al Lobos. Qué manera de acomodarse la pelota. Se da un pequeño autopase. Aprovecha que la marca mantiene cierta distancia sobre él. Tiene el tiempo suficiente. Y sáquese el latigazo que ya tiene ganando el Olimpia.